¿Entonces qué? Claro, si yo la cuenta que tenía de Tik Toko La sigo teniendo, solo que la tengo automatizada Porque no me gusta el Tik Toko Ok, ningún problema Bueno, por nosotros no Por mí Porque ¿Hay un clip mío? De cuando nos estábamos pasando Creo que es el Brotherhood o el 2 Creo que es el 2 Sí, el Brotherhood Vale, es que no me acordaba de qué clip era Enseñar el camino hacia los dioses Él lo conoce Deberlos adorar ¿Qué problema tenemos aquí? Alabado sea, Empédocles ¡Un amistios! No he hecho nada Pero estas sacerdotisas quieren hacerme daño Mi dios es poderoso y rico Por favor Su dios es un malacas Una ampolla blasfema en el bendito pie de Afrodita Este asunto solo incumbe a las sacerdotisas ¿Dijiste rico? En efecto Empédocles recompensa a los que acuden a su llamada Estas sacerdotisas lo tienen preso en el fuerte Es un dios digno de alabanza Por lo que dices, no tiene mucha pinta de dios ¿Cómo puedes? No puedes atar a un dios Y todo el que probó suerte murió en el intento Empédocles no es esa clase de dios No es un dios en absoluto Tus palabras son una afrenta para Afrodita Si estas sacerdotisas hablan por Afrodita Yo hablaré por las tres cabezas babeantes de Cerbero Hora de salvar a un dios Eso dicen Haz lo que quieras, mis dios Pero no puedes estar en dos sitios a la vez No me pasará nada ¿Hay algo más que quieras saber? ¿Dónde puede encontrar a tu dios? En la bahía de Escaltea Encerrado en una jaula con ganado Esto, que sería vergonzoso para un dios normal Lo es aún más para uno vegetariano Destaca... de alguna manera Podría haber más de un prisionero Los guardias lo desnudaron En cuanto hagas frente a su don La naturaleza divina de Empédocles Quedará visiblemente demostrada ¿Su... don? Solo te digo que lo reconocerás cuando lo veas Sé cuánto necesito Liberaré a tu Empédocles No te preocupes con mis dios Ese Empédocles es el que necesita ayuda Está por allí Vale Es el campamento de Murex Como entra en mi cuenta de Tiki Toco La verdad es que No sé que me va a encontrar Así que... Preferí no jugármela Yo lo tengo todo en auto Se sube contenido automáticamente Se hace todo solo Y soy muy contento Estoy muy contento Desde que no tengo que entrar Para nada La verdad ¿Venga? ¿No lo veis? Pobres mortales No es posible Encerrarme a mí ¿Handrá? Yo si te digo las mías Flipas Cerca de media hora Que es lo que tardé En configurar Para que se haga automáticamente todo Y ya Yo es que ya te digo Si me meto En el Tiki Toco Me puedo encontrar ahí Cosas Que prefiero no encontrar Claro Yo creo que de las mejores Como eso te iba a decir ¿Y cómo vas a hacer spam? A ver, yo de la forma que podía hacerlo Porque mi cuenta tiene Bastante gente por ahí Era Reaccionando ¿Sabes? A clips En plan mi forma, mortales No me agradezcas el rescate Con tus dragmas me doy por más que pagada ¿Agradecerte yo? ¿Aquí? ¿Sin audiencia? No, 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 no Mi heroica amiga Hay que preparar la escena Nuestra representación carece del ingrediente más vital El público Nos reuniremos junto a mi propia estatua para salir ¡Hostia! En donde yo vengo Se adora de otra manera No matamos a nadie por sus creencias Mostramos respeto El respeto es para los dioses No para los que fingen serlo El mundo está lleno de lucha Pero también de amor Rendíos a él Rendíos a mí Y yo personalmente Os presentaré a mi familia Los dioses Vamos a seguirle al juego He visto a Empédocles arriesgando su mayor tesoro Corriendo desnudo por un campamento militar Sin demostrar miedo Ese hombre tiene algo especial Definitivamente Hoy no has ganado ningún amigo ¿Quién quiere amigos teniendo dioses? Gracias por tu ayuda, mis dios En el futuro A mis Empedocletas les vendrá bien tener tu talento Ni los dioses trabajan gratis Pues claro ¿En qué gastaría mis dragmas si no? ¿En vestimenta? Claro ¿Por qué ibas a hacerlo? ¿Podrías tal vez ayudarme en otro asunto? Te ayudaré Una no ayuda a un dios todos los días ¿De mi calibre? Nunca Acompáñame, mi musculada amiga Hay mucho de qué hablar Pero antes... Veo que no eres el dios de... Vamos al grano El parecido da miedo de puro grande ¿No crees? ¿Da miedo? Sí ¿Necesitabas algo? Un dios no necesita nada Pero sí, mira Últimamente he tenido problemas con mis hermanos y hermanas ¿Los dioses? Cosas de familia Cuando llegué a Citera Me encarcelaron por mis creencias Me quitaron mi túnica púrpura Y dentro guardo un disco muy especial La llave de la finca familiar ¿Y quieres que recupere el disco? Claro El disco es la llave Una llave que abre la puerta que lleva a los propios dioses Debo recuperar el disco ¿Cómo son de verdad tus hermanos y hermanas celestiales, Empédocles? Como todos los hermanos Cariñosos Muy mandones Un día me sorprendieron comiendo cordero y me echaron Pero entre tú y yo Mmm... Qué cordero Valió la pena Los dioses tienen que protegerse con algo más que una puerta cerrada que se abre con un disco Pero qué puerta Tendrías que verla La he visto La he visto Algo tan hermoso no pudo ser hecho por mortales Y puedo oír a mis hermanas y hermanos llamándome desde el otro lado Dices que el ladrón de túnicas te interceptó en el muelle ¿Sabes dónde puede estar? Sus guardias y él patrullan los principales caminos de Citera Pero le gusta amedrentar a las visitas Este está loco Bueno Vamos a hacer su misión La paciencia no es tu mejor virtud No ¿Me ayudas? Ese disco parece importante Encontraré al hombre que lo robó y te lo devolveré De hecho la estrategia de Tik Tok Es Justamente no querer llevar a gente a otro sitio Sino hacer contenido bueno en Tik Tok Porque haciéndola así La gente Tarde o temprano Irá el resto de cosas por sí sola Así es como pasó por ejemplo Coño Estelian lo ha visto Yo cuando hacía lo de los clips de YouTube Cuanta gente Llegó aquí Por Es que había un short Chicos con el típico Hashtag Lentejas De vez en cuando sale alguno así Algún comando de esos ¿Cómo se pavonea? ¿Con qué confianza? Si no lo supiera de primera mano Diría que hay dos dioses en Citero Encontré tu disco Alabado sea yo Sin duda obré a través de ti Sin duda ¿Hora de conocer a los dioses? Me encantaría presentarte a mi familia Si estás lista para venir conmigo, claro Esto va a ser interesante Eso, mi querida Mistios Te lo puedo asegurar Silencio, por favor Voy a hablar a mi público Alegraos Pues yo, vuestro humilde dios Procederé a presentaros a mi familia Atenea os espera Ares os concede audiencia Has prometido mucho ¿Dudas de mí? No dudo que hayas llevado la alegría a tus seguidores Su lealtad tendrá recompensa Igual que la tuya Zarpamos rumbo al Golfo de Corinto Y a todos los secretos que alberga Reúnete allí con nosotros Y sabrás la verdad ¿Y conoceré a tus hermanos? No me lo pierdo Vamos a hacer Vamos a hacer esta misión ¿Vale? Cuando tengamos que venir aquí Que va a ser dentro de no mucho Pero por eso he dicho Bueno, bueno Vamos a esperarse un momento Vamos Claro, o sea Lo Por eso siempre digo ¿Vale? Para Para estar en este trabajo Tienes que estudiar Como un puto condenador Porque tienes que saber Todo lo que pasa en la industria Tengo la solución para ti ¿De qué va todo esto? De aventuras Emociones Peligro Y Riquezas indecibles Peligro Yo nunca me arredro ante un reto Pues es hora de demostrar las palabras con hechos Porque esta clase de oportunidades no se presenta cada día Cuéntame más La discreción es esencial No permitamos que todo el mundo sepa que hay una fortuna por ahí Pero antes Todo tiene un precio Págame Y te daré una tablilla con todo lo que necesitas saber Aquí tienes Excelente Aquí tienes Esta tablilla te llevará directamente a grandes riquezas ¿Qué? Tú solo dime dónde En la tablilla está todo ¿Qué quiere decir eso? Tú mira la tablilla y sigue las indicaciones, mis tíos Ya no digo nada más Más allá de la costa de Citera En la isla de Biakofti Aguarda tu recompensa Voy por comida Ok No, pero... No, pero... Pero al final es lo que digo Seguro que viene gente de todas partes para adorar a Frodita Hay que mirárselo bien Suma sacerdotisa ¡Ábreme! ¿Para que me mates? ¿Quién te envía? Me envía Diona Soy una amiga ¿Para qué envía esa idiota a una misión? Doy órdenes para que la siga No para que denegue Dice que crees que hay un traidor entre vosotros Una ya no se puede fiar de nadie ¿Qué quieres del culto? Han agraviado a mi familia Y es justo que paguen por ello Haré justicia La familia es una buena motivación Sí El culto de Cosmos ha de responder por muchas cosas Y responderán ante mí Quizá pueda serme útil después de todo Envíe a una de mis criadas A espiar a uno de los nuestros y... Aún no ha regresado Así es Solo que ella me importa un comino Lo que deseo es la información que descubrió Recupérala y tráemela ¿Dónde debería empezar a buscarla? La envié a las apueras de Citera Recuerdo que había una granja en la zona Puede que se haya refugiado ahí Pues empezaré por ahí Querrá evitar las zonas concurridas Como el campamento militar Espera ¿No tendrás tú algo que ver con los prisioneros Que se escaparon del campamento militar? Sí Eso fue obra mía El capitán del puerto me dijo Que encerrabas y ejecutabas a personas inocentes No podía quedarme al margen No iba a ejecutarlos A torturarlos, quizá Pero en Citera todo el mundo tiene un juicio Ese mentiroso El capitán del puerto ataca el templo Cada vez que mi hermana le hace un feo Pero esta vez, ¿qué ha pasado? Pasaré por alto tu participación en esto Solo asegúrate de traerme esa información Mientras yo hablo con él ¿Dónde me dijiste que mirase? En la granja, a las afueras de la ciudad Puede que se esconda ahí Es obvio que desprecias a tu hermana ¿Qué pasó entre vosotras dos? Yo soy la primogénita Y eso conlleva ciertos privilegios y responsabilidades Mi hermana es una persona vengativa y celosa Socava mi autoridad constantemente Está claro que piensa que sería mejor suma sacerdotisa que yo Ya veo Pero es mi hermana Y la quiero Ojalá no fuera tan tonta y celosa de verdad Antes encontré esta nota en el cuerpo de una sacerdotisa en una granja La habían matado los del culto ¿Qué? Léemela Rápido Pone No te fíes de los aros El resto del papiro está manchado de sangre Eso no tiene sentido Lo protegió con su vida Pero no ha servido de nada Ahora nunca sabremos a ciencia cierta si hay un traidor entre nosotros Pero no puedo descartar la posibilidad La situación es terrible Coopera con Diona Protege Kiteria en nuestro nombre Ok Vale, nada por aquí Nada por allá Vale Vamos a saltar para el otro lado Hacemos la otra Talasha Y Atari ¿Qué has hecho? ¿Has matado a mi hijo? Sí ¿Una amistios? Se te castigará por lo que has hecho Yo no he matado a tu hijo No he sido yo Los dioses te envían para ayudarme ¿Verdad? Este crimen no quedará sin castigo Dime qué necesitas Némesis Me ha escuchado ¿Qué pasa aquí? Han asesinado a mi hijo En el almacén de Murex Le han aplastado la cabeza Ha sido el líder de Citera Los oí discutir en el almacén ¿Y por qué no los detuviste? Miente El líder está muerto Ve al almacén Y averigua quién mató a mi hijo Mis dios Se ha de hacer justicia La muerte de tu hijo No quedará sin castigo ¿Qué pruebas tienes Contra el líder de Citera? Tu hijo estaba tonteando Con las hijas del líder Con las cuatro a la vez Sus hijas Se lo prohibí Le dije que el líder Es un hombre temible Y vengativo Sus riquezas Lo cegaron Mira en el fuerte Y encontrarás los regalos Que le hicieron ¿Por qué crees que lo hizo él? Lo acogimos Y le dimos un trabajo Pero no hacía más Que robarnos Mi chico lo echó A patadas Sí que robé Pero nunca he hecho daño A nadie Le hiciste daño Al traicionarlo Maloca Eso no significa Que lo matara ¿Dónde se encuentra El almacén? Al final del puerto Ahora está todo Patas arriba Iré al almacén A ver qué puedo descubrir Averigua quién es el asesino Mis dios Yo me aseguraré De que éste no se mueva Soy inocente Ya lo verás He matado al líder de Citera Fue él quien mató a tu hijo Claro es lo que yo iba a decir Gracias por limpiar mi nombre Mis dios Y mi chico Descansa en paz Es que Ni que ya lo había matado ¿Sabes? Así como A ver Ya está muerto ¿Sabes? O sea Es en plan A ver Que sí Vale Que hijo de puta Es un líder Está muerto Ya está Ya está Vale Vale Y una vez que tengamos Esto Ya podemos venir Aquí A esta misión Y con este un bizcocho Ya tenemos Citera En verdad Porque Tal Pam Pim Pong Fuera Tengo unas caras Tío Si el experimento Funciona Muy probablemente Pase como Como pasó Cuando llegaste Que cada dos por tres Entraba gente Al directo Por los shorts Sabes Que siempre había Todos los días Alguno Que seguía Te he visto Portal Muy probablemente Vuelva a pasar Si sale bien Ay no Antes de luego No ha salido Como Quería Así que Buah Yo espero que funcione Lo voy a mirar En Esta noche Lo he subido A las Once de la mañana Eh Hoy a las Once De la noche Lo miraré No 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias!